Vale Seguimos A ver que encontramos por aquí Estamos cerca de la gente A ver esta puerta, la puedo abrir Me imagino que necesitaré el piolet Que lo tengo Ahí está Un mapa, mapa de archivistas Mapa de archivistas ¿Y qué pasa con el mapa? Ah, vale, que ahora me marcan aquí Tumba Tumba revueltas Ok, total, que me marca un poco las zonas Pues está bien, la verdad Aunque pierda un poco la gracia No tendré que encontrarlas Por uno mismo, pero bueno Vamos a ver Hay una carretera Vamos a mirar ¿Qué pasa? Mierda, la Trinidad, agáchate Mierda Sígueme ¿Qué estás haciendo? Atrás, escóndete Eres el de logística Yo me he conseguido P, un momento Los tengo Espera, son aliados Pero mantén los ojos abiertos Yo me encargo Ok Uy, tienes ahí algo Mira, cógeme esto Asegúrate de que nada pueda pasar Quiero toda esta zona clausurada Sí, señor Si hay algo en este lugar Lo encontraremos Ahí, ahí Muy bien A ver Hola, al pozo Voy a bajar Vale Vale Vamos ¿Qué silencio? ¿Qué está haciendo tu equipo? Miraré, no les pagamos para hacer turismo Tendremos que ir por debajo Sí Sabemos que ahí está el templo principal Podremos buscar alguna ruina más pequeña Que hayamos pasado por alto previamente Vale Está totalmente encajado Creo que si lo movemos nos quedaremos sin él Tendremos que reforzar el puente Será complicado ¿Por qué no probaste el puente? Ah, estoy seguro de que probamos el puente antes Joder, no pienso cubrirte Quizá consigamos sacarlo Es posible, deja que lo piensen Podemos con ellos De acuerdo Ve a la izquierda, yo me ocupo de ellos Pero qué co... Escóndeme Dave, Sammy Les dije que probaron el puente primero Hijo de... Dave Dave, Sammy Dios, hay que ir a investigar ¡Aquí! Ni se te ocurra ¿Qué te ven? ¡Alto! Gracias ¿Estás bien? Sí Coge esto Espero que no haya más ¿Por poco? Sí ¿Cómo han encontrado este sitio? No lo sé No es precisamente la civilización que esperaba encontrar Me pica mucho el brazo Eso es que se está curando Creo que prefería Creo que prefería cuando solo tenía la herida Ah, ya Yo estoy intentando no pensar en mi espalda ¿Sabes? Mi abuela sobrevivió a un tsunami en los 60 ¿Qué pasó? Ella perdió amigos Y la familia perdió su negocio Pero después de aquello Podía predecir las erupciones volcánicas Las tormentas Y otras cosas Eso es Estupendo Venga, vamos ¿Alguna idea sobre las gemelas? Podrían ser cualquier cosa Una pareja de monumentos Montañas Ríos Supongo que lo sabremos Cuando lo vemos Ahí abajo hay gente Espero que sean amistosos Será mejor que hables tú Hola ¿Hay algún sitio cerca Donde poder pasar la noche? ¿Cómo os habéis adentrado tanto en la selva? ¿Os habéis perdido en una excursión? No Antes vinieron por aquí unos tipos Que buscaban ruinas ¿Vais con ellos? La Trinidad Definitivamente no Ya, bueno Necesito un descanso Acompañadme Perdona por preguntar tanto Pero el único hostal del pueblo Es el mío Ser precavido Nunca estarás Por cierto Soy yo A ver Lara Pasad Sentados Carlos Tres Bueno ¿A qué habéis venido exactamente? Íbamos a resolver un enigma Y nuestro avión se precipitó ¿O seas estrello? Sí ¿Y conseguisteis sobrevivir a eso? Bueno Volábamos muy bajo Estamos buscando ruinas mayas ¿Mayas? Sabéis que estáis en Perú, ¿no? Sí Una larga historia Ah Gracias La verdad es que no pareces el típico arqueólogo La arqueóloga es ella Yo soy el cocinero ¿En serio? Sí ¿Ya habéis probado nuestro ceviche? Es la especialidad No, a no ser que crezca en la selva No No me digas que no habéis visto los árboles de pesca ¿Dónde la hicisteis? Oh, en México ¿Por qué? Es que he visto este símbolo antes ¿Dónde? En unas ruinas cercanas Hay una pequeña roca Con algo parecido a esto Tallado ¿Te importa si he hecho un vistazo? No Adelante Pero te garantizo que no son mayas Mis antepasados eran incas de pura cepa ¿Por qué no descansas un poco? ¿Estás segura? ¿Te prometí un día libre? No le voy a decir que no a eso Que te diviertas Igualmente Igualmente Vale Voy a hacer una cosa Lo siento No tardo nada Que básicamente es Bajar el volumen De la música Vale, seguimos No sé si me decía no Da igual Acostumbrese a no hacer nada Aunque beber y sudar Ayuda a soportar el día ¿No eres de por aquí? No Trabajo en un barco Que golpeó unas rocas A las afueras de la ciudad La tormenta llegó de la nada Hundió el maldito barco Vale Básicamente lo que tenemos que hacer ahora es Encontrar las ruinas Vale Voy a echar un vistazo también por aquí Por la zona A ese encuentro reliquias y tal Lo típico, ¿no? Materiales me imagino que No sé si encontraré árboles y tal Para cortar A ver Comerciante Vale, por lo visto Puedo comerciar Regateando El tema de precios y tal Entiendo muy bien de qué manera Pero bueno, a ver Vamos a ir al comercio Bueno, me pide de camino Puedo hablar también con Si quiere conocer Kuwak Yaku Puedo ayudarla ¿Eres el guía de la zona? Sé a dónde ir Y a quién no acercársele Ya veo El mejor pescado es el del muelle Obvio El licor de cerdo tiene los mejores tacos Pero la cerveza está caliente Lo tendré en cuenta Y Omar Aléjese de ese tipo No necesita sus problemas Cree que puede venir a la ciudad Y tomar lo que quiera Vale Bueno, abriré bien los ojos Para no meterme en líos Ojos bien abiertos Vale, total Que si voy hablando con la gente Básicamente me van informando Sobre la ciudad Por lo que estoy viendo Más actualizado Vale, pues voy a charlar Un poco con Con la gente del pueblo Pero claro Me tengo que acercar yo creo O veo el icono Desde ya más o menos lejos El tío este A ver, señor ¿Qué tal? Llevo dos años Llevo dos años tratando De reunir valor Para invitarla a salir Por fin lo hago Y ¿Quién es ese tipo? ¿Eh? Bueno, me imagino Que habrá como todo No hay gente Que no nos dice nada Vale, un par de leños Para hacerme unas Flechas Ok Quiero llamar a lo del comerciante Vale, me imagino Que esto será Misión disponible Tiene que ser una secundaria Por cojones A ver Sí, mirad Vale, la misión secundaria La completaré más adelante Así que voy a ir por aquí Sin molestar Y como ya digo La secundaria ya Con tranquilidad Combustible para el futuro Ok Bueno, voy a ir ya A la misión directamente Quiero pasar por el comerciante Que era por aquí, ¿no? Si mal no recuerdo ¿Puedo marcar? Sí A ver qué se ha contado Qué suerte Se salvó de una tormenta horrible Yo también tropecé con ella El viento arrasó la jungla cercana Derribó un árbol Cortó la electricidad Un par de casas se derrumbaron Lo siento No es tu culpa A no ser que controles el clima Pero Lara se cree que es su culpa Por el tema de que hicimos con el Imagino Con el primer objeto Que desataba el apocalipsis Vale, por aquí voy bien Voy a la misión Y encima tengo el comercio cerca Ahí está 50 puntos de experiencia He encontrado ruinas incas Pero creo que el templo Es más antiguo Sí Javi recordó Donde había visto ese símbolo Está en algún lugar Dentro del templo Bien Dale las gracias de mi parte Estoy aquí Si queréis darme las gracias No rompáis nada Bueno, lo dicho A ver, vamos a hablar con el comerciante A ver qué nos dice Comerciante Se intercambia Recursos y otros Artículos Total, en plan trueque Hola Déjeme adivinar Omar le envió a extorsionarme Sepa que no le daré nada a ese bastardo ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy? Disculpe Vi el cuchillo y el arma Y pensé que Olvídalo Busca algo en particular O solo está viendo ¿Qué cosas tienes? ¿Qué tengo? Esto es Kubak-Yaku Uno de los principales sitios arqueológicos de Sudamérica Bueno, podría serlo Debería serlo Si no fuera por los saqueadores Exacto Omar y sus matones van tras el dinero No tras la historia Tengo a la venta artículos culturales importantes Un poco dañados Pero vale la pena restaurarlos Tengo a la venta de la venta Debería ser la vuelta No tras el dinero No tras el dinero Debería ser la vuelta Debería ser la vuelta Debería ser la vuelta Regrese pronto. Los escucho clamar desde las profundidades, las voces, los antiguos dioses. Quizás solo necesites descansar. No, véalo usted misma. Mire cómo el aliento de los dioses sube desde las entrañas de la tierra. Escuche sus aullidos de dolor. No lo había notado. ¿Dónde está ese aliento? Lo verá. Lo oirá. Quizá pueda aliviar su sufrimiento. Tumba. Total, que básicamente si voy hablando con la gente, lo que he dicho antes, me van dando posiciones importantes. Oye, parece mucho más grande por fuera. ¿Qué has hecho? Mira esto. Ischel y Chakchel. Las gemelas se reúnen. ¿Qué es? Lara... ¿Qué? Abby dijo que no rompiéramos nada. No lo estoy rompiendo. Estoy recuperando el original. Alguien intentaba ocultarlo. Las gemelas se reúnen antes de seguir la senda de los vivos. Lo han manipulado. Como aquella cosa de México. Esto debe de llevar al templo de la vida. Ve. Yo me quedaré aquí. A ver qué más encuentro. Muy bien. Los gemelas. La vida. Y la muerte. Yo no he encontrado el templo. Estupendo. Mierda. La Trinidad ya está intentando entrar por la fuerza. Iré tras ellos. Vale, pues al lío. Tenemos que llegar al templo. A ver, voy a echar un vistazo aquí detrás. Pues si tengo algo. No. Pues hala, para adelante. Pud, el plazo de explosión. ¿En serio me tengo que tirar? ¿Se pone? Pues sí. Hala. Hala, vamos a darnos brillo. Y como ya he dicho, objetos coger más adelante. Yo tranquilamente. Vamos, Lara. Baja un poquito, maja. Vamos, tú puedes. Vale. ¿Cómo? ¿En serio había algo enterrado debajo del agua? Sí. Vale, por lo que veo tengo que coger cinco plantas acuáticas. Para que me den más experiencia, básicamente. Pero bueno, nosotros vamos a seguir. Si veo la planta, la cogeré. Si no, paso. Los drones fueron realmente útiles, pero bueno. El barco también está bien. Me alegra que estés aquí. Tenemos un problema. ¿Otra vez el generador? De acuerdo. ¿Quieres que busquemos bajo el agua? Quieres que busquemos todas las partes. Obviamente nos estamos dejando algo. De acuerdo. ¿Y van a proporcionarnos equipos de brindero o algo? Mejor. Unos cuantos drones subacuáticos. ¿Qué? No ha durado tanto como pensaba. ¿Por qué no hemos podido contactar con ellos? ¿Por qué no hemos podido contactar con ellos? Mando, aquí muelle. Operación lobo solitario en curso. Se han lanzado los drones. Están ocho kilómetros río abajo. La señal es fuerte. Si encuentran algo. No lo encontraré. Encuentro. El comandante contra las hojas. Esto pinta mal. Muy mal. Si. Muy mal. No ha durado mucho. Vale, creo que lo estoy haciendo bien, no voy mal del todo. No tenía la cámara puesta, se me ha pirado. A ver, métete por debajo. El que más temo es el de ahí arriba. Y yo creo que tendré que poder entrar por aquí, por la lancha esta, voy a tener que poder subir. A ver, vamos a ver. ¿Por aquí abajo puedo bucear? No. Vale. ¿No escalas? Pues por la lancha, no me queda más remedio. A ver. Dala, por favor. Hazme caso, maja. ¿No quieres huir? Pues nada. Odio esta incertidumbre. Sí, sí, lo que tú quieras, muchacho. Vale, pues ya está. Nada por culo con arco. Lo quería hacer en sigilo, pero no me sale. Pues sale. Con arco que es más fácil. Claro, y ya vienes para acá porque tú eres el más listo, ¿no? Eres consciente de que no tienes ninguna posibilidad. A la lancozo. El que en falta le va a pegar un flechazo en la frente, yo creo. Y apañado. ¿No? ¿Dónde está el tío? Lo he dicho. ¿Tienes idea de quiénes somos? Lo podía haber pasado más rápido porque también ahora la IA es un poquito coja al principio, me imagino. Pero bueno. Quería darle más emoción. A la lara, coge cositas. Vamos a coger para hacer flechas, registra este tipo. El tema de la salud, que por ahora vamos bien. Pues a la, seguimos. Hombre, nuevo campamento. Vale, informe de Croft. Informe oficial de la Trinidad. Vale. Descubierta nueva. Gracias, adiós. La tormenta apenas afectó a la aldea. El epicentro estuvo más cerca del avión. Pero podría haber sido mucho peor. ¿Qué he hecho? Y si el terremoto sacude este lugar, cientos de personas morirán. Debo hallar el modo de detenerlo. Vale, voy a mejorar el tema del arma. Dado que... Podría mejorar el arco, pero... Con el DLC me dieron un arco bastante bueno. Y yo prefiero, yo creo que mejorar el fusil que lo voy a usar. No sé si lo usaré mucho, también os digo. Pero bueno. Todo lo que tenga que mejorar, mejor. Eh, nunca mejor dicho. Vale, el cuchillo no se puede mejorar. La pistola me imagino que sí. Pues mira. Esto y ya está. Con la precisión en una pistola. Si le pego un tiro a la cabeza a uno normal, le voy a volar igual. Ahora tengo el viaje rápido, que eso me viene perfecto. ¿Os imagináis la gana que tenía de poder usar el viaje rápido? Vale. ¿Por aquí hay alguien, por cierto? Todo lleno. No puedo llevar más cosas. Alguien sabe por qué estamos sellándolo todo. El comandante Rourke dijo que controláramos el perímetro, así que nadie puede entrar ni salir. Eso lo sé, idiota. Pero ¿sabes por qué? Eso no es de mi competencia. Cuando llegue el equipo de reconocimiento, puede que nos cuenten algo. Vale, en el charco de barro. Ahora puede cubrirse de barro para mezclarse con el entorno y pillar desprevenido a sus enemigos. Pero claro, me imagino que una vez que me meta en el agua... No. La cosa cambia. Ahí tengo a gente. A ver. Por venir aquí al comandante Rourke. ¿Habéis asegurado la zona? Muros, cubiertos de barro... Bueno, lo típico. Todos los puntos de acceso están cubiertos y la mayoría de las barricadas están listas. Casi no es suficiente. Cubrid todo el perímetro ya y aseguraos de que nadie pueda acceder. Sí, señor. Señor, ¿puedo preguntar qué está pasando? Ya viene el equipo de reconocimiento. Hola, uno al pozo. Al otro le voy a pegar un flechazo. Uy. ¿Te lo llevas puesto? Vale. Solo estaban estos dos tíos aquí, creo. Voy por aquí arriba, que creo que puedo ir. Sí. Bueno, y por abajo también, pero yo creo que desde arriba... No tengo por qué pasarme todo en sigilo. La verdad que claro. No tengo ninguna botellita por aquí para lanzársela. Voy a esperar. Me imagino que el de detrás vendrá. ¿No? ¿Qué va? De arriba no hay... Aquí hay una botella, vale. No entiendo cómo ha podido ocurrir. ¿Qué diablos está pasando? Uy. ¿Qué os ha pasado? Tener cuidado. La selva es muy peligrosa. Muchos peligros en la selva. ¿No sabíais? Vale, el perímetro está asegurado. Solo queda esperar al equipo de reconocimiento. ¿No te parece un poco extraño? Hubo un problema bajo tierra, pero nos estamos preparando para una amenaza en la superficie. Me parece normal. Si algo ha salido mal, deberíamos asumir que podría ser cualquier cosa. También tenemos el templo cubierto. No sé, tío. Tengo la impresión de que hemos pasado de la alerta naranja en una zona concreta a una alerta roja, general. Estamos demasiado exaltados desde que llegó esa tormenta. Ok. Me va a tocar matar a este que está aquí marginado solo. Y luego dividir a esos dos ahí que están en el medio. Yo creo que va a ser el tema. Aquí me cubro. No me ven. Deberían enviar algún diácono con el equipo. Uy, que este se levanta. Cúbrete. No me fío yo. Otra vez vas a volver a tu posición inicial. Te pego un tiro en la frente que se me quitan las tonterías, ¿eh? ¿Qué tontería? Alguien nos está mintiendo y puede que ya hayamos perdido a varios hombres por eso. Tranquilo. Si tuviéramos que saber algo, ya nos lo habrían dicho. Y Rourke no nos mentiría. No, pero él no está al mando. Es Domínguez quien da las órdenes. Y ese capullo se cree un dios. Yo tampoco me fío de él. Tengo que ir a ir. Pero a pesar de haberlo visto apuñalar a lugareños por la espalda, nunca lo he visto traicionar a uno de los nuestros. Venga. Coge eso. Me voy a volver a subir. Si puedo. El problema son esos dos tipos. Pero claro, estoy viendo aquí mi truco. El equipo de reconocimiento se ocupará. Vamos a hacer... Una cosa. Muy buena. A ver si me acuerdo cómo se hacía. Ahí está. Eran buenos hombres. Son... Son buenos hombres. Uno fuera. Ahora cojo el molotov y se lo tiro a esos dos. Vamos. Vale. Maldita sea. Adiós. He dicho que yo en molotov de vez en cuando. ¿No me hacéis caso? Será que no me voy a ir, ¿no? Rurk está aquí en Perú. Ha ordenado clausurar una excavación situada bajo un viejo pozo de petróleo. ¿Vas a echar un vistazo? Sí. Veré que descubren. Rurk estaba en Cozumel cuando Domínguez cogió la daga. Deben de haber averiguado algo sobre la ciudad oculta. Vale. Pues vamos para adentro. A ver, al lío. Por venir, oír. La senda de los vivos. Investiga el pozo petrolífero. Ok. Me parece bien. Viene un poquito de movimiento. Me imagino que en el pozo petrolífero no habrá trampas. ¿No? Como ha pasado en los templos y tal. A ver. Aquí ha habido una masacre. ¿Qué ha pasado? Madre. Ojo, este es otro animal. Como el jaguar. Un informe de la Trinidad sobre la excavación del Templo de la Vida. Inspección del Templo. Ok. Aunque bueno, esto tiene pinta de templo. Aunque ponga que es excavación petrolífera. Vale. Un mapa, ¿no? Hubo ahí ya con un mapa de archivistas. Ok. En los mapas de archivistas me salen todos los objetivos a recoger. Documentos. Etcétera. Pero bueno. Suele pasar mucho en los Tomb Raider. Que casi al final del juego ya luego te dicen dónde estarán la mitad de los objetos. Poder mirar ese. Madre mía. Esto no es normal, ¿eh? Empalar ahí a la peña. Porque seguramente alguna tribu tendrá que haber por aquí, ¿no? Ya no digo que sea en este punto, pero... El juego se ve increíble, también os digo, ¿eh? Joder. Vale. A ver qué idioma es, dialecto o... Lo que sea. Del primero, que es... Mamé. Templo de la vida, serigrafía sobre el templo de la vida. Lo salto, por si acaso. No me creo que mal. Vale. Yona, he entrado en el templo. Creo que aquí también tenemos algo. Hay unos números. Voy a limpiarlo. Vale. Pues... Para ser el templo de la vida, está todo bastante, bastante muerto. Fíjate lo que te digo. Me cuento la manera de abrir la puerta. La senda de los vivos. La senda de los vivos. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda. Chakchel a la derecha. Ischel y Chakchel. Ok. Y las puertas igual, ¿no? O no tienen... Ah, vale. En las cajas. Vale. Veo que todo eso... Como estabas en un pozo petrolífero... Me imagino que todo eso es petróleo ardiendo. No, petróleo. O lo que sea. Tengo que combinar los símbolos. Que ya, que ya. No te preocupes, moza. Ischel y Chakchel. Y ahí abajo... Ahí abajo puedo bajar, ¿no? Hola, juego. Son serpientes. No me había fijado. No me había fijado. Que eran serpientes. Que empanado estoy. No me había fijado. ¿Y lo que es eso rojo? Serán. Pues hala. Otra manera de morir. Hace Lara. Lara. No te tires. Ten cuidado. Los números parecen la primera parte de unas fechas. Ischel a la izquierda. Chakchel a la derecha. Vale. Por lo que veo ahí está el símbolo. ¿Lo veis? A la izquierda justo de lo que acabo de cambiar. Y me imagino que aquí a la derecha pasará exactamente lo mismo. En este caso es un punto. No, para el otro lado. Ahí está el punto. Lo pongo para que lo veáis. Si lo estoy siguiendo de guía. Vale. Hasta ahí todo correcto. Lo que ahora me toca ir por aquí. Me imagino, ¿no? A ver. Ok. Vale. Y ahora es... Cuatro puntos. Un punto. Tres puntos. Yo... Uh, 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 uh. Uh. No puede ser. Cuatro puntos. Un punto. Y tres puntos. Pero yo aquí solo tengo dos rocas. Y en este... Voy a ir aquí a ver. Una silla para quitármelo. A lo mejor tiene algo que ver. No he pasado. A lo mejor tiene... Tengo que tocar algo. No, no. A lo mejor una puerta me dice... Lo que tengo que poner en la otra. Por ejemplo, a la derecha me pone... Cuatro puntos. Un punto. O sea, abajo una línea. Pero vienen como más cuadraditos. Ah, vale, vale. Ya han salido las tres. Ok. Bueno. Cuatro puntos. Un punto. Y aquí... Tres puntos. Tres puntos. Cuatro puntos. Un punto. Tres puntos. Tres puntos. Y dos. Y la concha esa o lo que sea. O la ficha. O la ficha. O los tres puntos de abajo son diferentes. A ver. No. Cuatro puntos. Un punto. Un punto. Hay que poner tres puntos y dos fichas. Y aquí igual. Pero en este lado pone... No puede ser. Hay un, dos, tres, cuatro. Y tengo tres. Ok. Y aquí igual. Tres puntos. Dos líneas. Está ahí todo bien. Pero no es el mismo símbolo, yo creo. Sí. Vale. Se me ha abierto esto, pero claro. Yo creo que primero hay que hacer lo de la derecha. Se me abre esta puerta. Y luego tengo que hacer el de la izquierda. O algo por el estilo. Porque en el de la izquierda me salen cuatro. ¿Veis? Ahora seguramente que me hayan bajado dos piedras más. Ahora hay cuatro. Vale. Total. Que primero hay que seguir el de la derecha. Que son... Pues bueno. Eso que me marca ahí. Y ahora completar con este. Que abajo sería otra fichita de estas. Y abajo sería otra ficha. Y en la derecha sería una línea. Vale. Eso ahí. Y ahora la línea. Me imagino que si algo no sale bien y nos da por intentar abrir, caeríamos a las serpientes. Digo yo, ¿eh? ¿Qué? ¿Algún progreso? What the fuck? Hay una fecha incompleta y una representación de Jack Jill. Aquí hay dos fechas. Eish, chel. Creo haber visto la fecha de la izquierda en alguna parte. La foto de Cozumel. Podría ser una pista. Abre el visor para examinar el artefacto. Manipula reliquias ancestrales para encontrar la información escondida. No sé por qué me sale siempre como si estuviese cuando la play. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen cinco números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2.000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. Examínalo para encontrar información oculta. Como examino. Ajuste. Mostar colección. A ver. Quiero mirar el... Aquí está. Vale. Los artefactos. Una fotografía, una fotografía. Y llave de... Vale, esto es lo que cogimos la otra vez. Esto es una constelación de la Hidre. Y me imagino que la última que hemos cogido es esta. Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Entonces sigue... No, esto no es. Esta. Bueno, examínalo para encontrar información oculta. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2.000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen 5 números. Esta cifra se manipuló... Vale. Total, que eso serán fechas, en todo caso. 1, 2, 3, 4 y 5. Por ejemplo, aquí tengo 5 cuadrados, que tiene que ser la fecha de los 5. Está ahí todo correcto, me parece bien. La foto de Cozumel. Podría ser una pista. ¿La foto de Cozumel? No es la que he estado mirando. A ver, por favor. Que a veces los controles estos toco algo y ya se vuelve loco. Igual en la foto de Cozumel. Fecha maya, llave de Chakchel, constelación de la Hidra y el enigma de la ciudad oculta. Vale. Panteón de los dioses, expedición desconocida... Para encontrar la ciudad oculta, ve al sur por la orilla hasta ver los peces rosas. Entonces sigue el corazón. En el largo calendario maya, todas las fechas tienen 5 números. Esta cifra se manipuló de forma que pareciera un 13, pero en realidad es un 8. Eso es una diferencia de 2.000 años, de modo que las constelaciones estarían en una posición totalmente distinta. Por lo tanto, el camino de la estrella conduciría hacia el oeste, hacia algún lugar de Perú. El último número del pilar izquierdo es cero. El último número del pilar izquierdo debería ser cero. ¿Y cero cuál es? Cero como tal es este cero. Vale, Jonah. ¿Cuál es el último número de Chakchel? Una línea horizontal con dos puntos encima. ¿Siete puede ser? Gracias. Porque no entiendo muy bien en la foto qué he descubierto. Es decir, no me cuadra mucho, la verdad, pero bueno. Si de repente me ha salido, pues vale, pues bien. Vale. Pues ya ha llegado. Eso es. Jonah. Hola, Lara. Soy Abby. Ah, hola, Abby. He encontrado un mural. Parece mostrar una especie de viaje. Al entrar por la boca de un jaguar, sigue una serpiente hacia un ojo de plata. Ajá. Por el camino hay una araña y un águila que se eleva hacia un templo. Vale, no sé muy bien qué es lo demás, pero la boca del jaguar está por aquí. ¿Ah, sí? Sí, escultura de gato. Dientes grandes. Ah, ya ha vuelto. Lara, ¿estás bien? Sí, estoy regresando. Vale. Creo que esto te va a gustar. Vale. A ver de qué es. Será Memud ese, ¿no? ¿Vame? ¿Dios de los suicidas? Una representación de Ixtap. Vale. Ahí todo correcto. Y luego aquí tengo algo más que eso es oro. Me parece bien. ¿No? Ah, no. Vale, más Mame. Y me imagino que la otra escultura que tengo aquí también será Mame. O a lo mejor no la puedo leer aún. Esto también puede ser. Eso es. No consigo entender este dialecto. Pues eso, será Mame, pero como tampoco lo sé. Pues no me queda más remedio que seguir. Ok. A ver qué es esto. Interesante. Vale. Cierra de águila. Cuando estés en una rama, usa una flecha con cuerda para matar y colgar a un enemigo. Interesante. ¿X? ¿A? ¿No? Vale. Voy a echar un vistazo a ver qué más hay por aquí. Pero bueno. Nuevo ataque encontrado. Perfecto. Más Mame. Me queda poco ya de Mame, en verdad, ¿eh? Me imagino que a los tres puntos de abajo significarán que son los tres grados de saber el idioma. Que no lo sé, ¿eh? Estoy especulando, como siempre. Uh, me tengo que tirar ahí. No me hace mucha gracia, ¿eh? Lara, nos tiramos. ¿Segura? ¿Estás segura? Vale. Podemos respirar para no variar. Eso es. Tener cuidado con las... Con las pirañas. Con las pirañas, cuidado. Corre. A ver qué había ahí. Yo voy a seguir por aquí, yo creo. Hostia, que todo es agua. Coño, creía que no era agua lo de ahí. Hostia, estoy jodido, ¿eh? Estoy jodidísimo. Llega rápido ahí, Lara. Llega rápido. Llega rápido, llega rápido, llega rápido, llega rápido, llega rápido. Vale. A ver. Del coño, voy a ir por ahí. A ver. FueLY. Aquellito no langsam, que corte. Algoружamos que no se entrana. фerr primero. Hasta el futuro. Toda crapó. Tato. Del Tooka i de fruta y,== majority. joder Vale, date brillo No, 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 que vienen, que vienen, que vienen Ahora, dale Wow, 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 estoy jodísimo Vamos, llega Llega Vale 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 No hagas eso Lo siento, ¿alguien más lo ha conseguido? Ni idea Campamento base, campamento base, adelante ¿Nada? Silencio, necesito escuchar Mientras hablar, este es una rama, me han te pulsado triángulo, ey, para lanzar una flecha, concuerden a mí Ok A ver Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Aún no puedo Virgen Santa, están aquí No mate, hombre No mate ¿De qué tienen tanto miedo? Mierda, perdí la radio en el accidente ¿Qué ha sido eso? Vi los refuerzos Los refuerzos están en camino Diles que se den prisa, maldita sea ¡Atrás! ¡Os lo advierto! ¡Adejaos de mí! ¡Joder! Tranquilo, cálmate ¿Puedes contarnos qué pasó? Solo vi Garras Dientes Eso es útil ¡Eh! Un poco de consideración Nos golpearon Gritos Huesos Se acabó Estás a salvo Está a la una albozao Por aquí Me gustaría subirme ahí a la rama Creo que por aquí Qué bien No pasa nada Todo va bien Otro fuera Solo tenemos que esperar A que lleguen los refuerzos No, no, te va a ver Círate, mira para allá Anda, majo Son antinaturales Otro fuera Al pozo Ok Esto qué coño es Vale, barro Imposible No puedo llevar más cosas Hay que encontrarlos Antes de que nos encuentres No tengo suficiente espacio para eso ¿Qué? Ay, puta No puedo permitir que me hagan lo mismo que a los demás La gente lleva mucho tiempo en la selva Y están empezando a volverse locos Ya sé que están ahí ¿Aquí puedo subir? No ¿Qué coño mato a este pavo? Joder Están en camino Ya falta muy poco No tengo suficiente espacio para eso Nos están dando caza Criaturas de la selva Lo creeré cuando lo vea Otra Ya sé que están ahí Dios, cuánto falta Dale Dale Perdón Fijad portal No No Esto hará que salgas La enemiga ¡Suscríbete! ¿Dónde ha ido? ¡¿Dónde ha ido?! ¡A la izquierda! ¡¿Quién es?! ¡¿Qué criaturas son esas?! Tiene que haber una salida, quizá en la dirección por la que vinieron. ¡Vuelve! ¡Joder, Lara! Me cago en tu puta raza. Vale. No, cadáveres por todas partes. No, sé lo que vi. ¿Estás a salvo? Sí, estoy regresando. Vale. 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 Ok, podemos poner también un poco el fusil No puedo, ¿no? Vale, de la pistola sí puedo una más Ok Vale, pues voy a seguir Aquí había una caja de fragmentos ¿Dónde estaba? Aquí No podía coger más Por eso voy a mejorar Yo me los estaba guardando, pero claro, tengo un límite Como en las flechas Ok, pues las flechas, venga Por lo menos Pues eso que hago Y aquí igual Tampoco puedo de fuego Vale Pues nada, seguimos Prenete con Johan en las ruinas Vale Vamos a ver ¿Abajo? Hola ¿Habéis estado abajo? Te estábamos esperando ¿Qué crees que encontraremos? El mural mostraba una serie de pruebas Creo que conozco otro camino Vale Iré delante Nos vemos en el otro lado Ok El camino a la ciudad oculta Vale, a ver Voy a ver una cosa Vamos a ver Misiones secundarias No ¿Dónde está el mapa? Aquí Vale Vale